¡Hola compañerito y compañeritas! ¡Sí! Se vienen las vacaciones y vamos a estar en tu escuela también para que vengas a ver cine. Sí, la Cámpera te va a llevar películas, películas sobre historia, películas del cine, del cine militante, sí. Vamos a proyectarte Belgrano, el Belgrano este hermoso que hizo Pablo Rago. También vamos a ver el San Martín que hizo Rodrigo de la Serna y te vamos a mostrar imágenes exclusivas de la película que estamos preparando del gaucho de Güemes, protagonizada por Gastón Pols. Sí, un poco raro, pero igual él es de los nuestros. Dale, venite a ver el cine con nosotros. Nosotros ponemos fichitas en vos para que vos después pongas tu votito en nosotros. ¡Che, pibe! ¡Vení votar! ¡Vení votar!